Hola a todos, mi nombre es Alex Najera y soy el director comercial de Infortrend Technology para España y Portugal. En esta oportunidad les queremos confirmar con ustedes el nuevo lanzamiento de nuestro Ion Cloud Gateway. En los negocios de hoy en día, compartir archivos entre distintas ubicaciones geográficas facilita las transacciones diarias, pero sin un sistema de alto rendimiento, compartir archivos entre sitios, plantea un gran problema, sobre todo en esta nueva era donde necesitamos tener acceso a la información en tiempo real. Sin embargo, nosotros tenemos la solución correcta, nuestro nuevo Ion Cloud Gateway de Infortrend. No necesitas cambiar el entorno IT al que estás acostumbrado, ni tampoco instalar un nuevo software, ni tampoco configurar nuevos servidores dentro del ambiente existente. Puedes conectar sin problemas tu almacenamiento local a la nube y compartir tus archivos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin complicaciones. Solamente necesitas seguir tres pasos. Primero, tienes que elegir tu proveedor de servicios en la nube. Nosotros soportamos a los proveedores principales. Luego, vamos a introducir nuestras credenciales de acceso proporcionadas por el proveedor Cloud y hacer clic en OK. Ahora, simplemente tienes que elegir un bucket en la nube al que deseas conectarte. Vamos con el siguiente paso. Vamos a crear una carpeta local que se va a sincronizar con la nube. Haz clic en el icono Más para agregar una tarea de sincronización de datos. Tenemos también que elegir la dirección de sincronización. Una vez elegimos una carpeta local compartida, podemos elegir la carpeta de destino en la nube. Haz clic en OK para finalizar la tarea de configuración. Y así de fácil, ya las carpetas se están sincronizando, y están listas para llevar a cabo sus tareas asignadas. Ahora, el gran final, el broche de oro. Vamos a sincronizar los datos, el momento tan esperado. De manera sencilla y automatizada, los datos en local están siendo sincronizados en la nube. Si necesitas más información acerca de nuestro Ion Cloud Gateway, eres más que bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial y redes sociales. Hasta la próxima. Gracias desde Infotren.